Música Sofa, el salón del ocio y la fantasía desde hace 6 años se ha convertido en el festival más grande de Latinoamérica en entretenimiento y vuelve a Corferias en Bogotá a demostrar una vez más la importancia de la cultura del tiempo libre. Aquí lo que fue un resumen de este evento en el 2015. Música Música Más de 140.000 visitantes recibió en el 2015 el salón del ocio y la fantasía Sofa en su sexta versión, siendo el festival más esperado por los geeks, cosplayers y los fanáticos de los cómics. Bueno, lo que se ve cada año es que obviamente el tema de la gente es mucho más grande. Hace 5 años pues no se veía ni 100 personas dentro de Sofa. Obviamente el crecimiento y la aceptación pues viene creciendo y viene siendo más grande año a año. Lo único pues es que este año ya no hay concurso cosplay como tal, pero pues siguen habiendo varias actividades dentro de Sofa para disfrutar todos. Nosotros venimos a Sofa casi 5 años, siempre nos gusta el tema del cosplay, lo hacemos más es por puro hobby, porque nos gusta esta vaina, estamos todos un poquito rayados de la cabeza, yo comencé con mi papá para disfrazarlo, siempre nos acompaña con el tema del cosplay, entonces es una experiencia que nos gusta más como por compartir en familia y porque nos gusta este tema. Un festival que logra reunir a todos los actores de este universo del entretenimiento para disfrutar del tiempo libre, mezclando la tecnología, la globalización y los cambios sociales. Dormir te hace más saludable, las rutinas te hacen más productivo, lo que hagas en el tiempo libre te hace diferente, por ello las mejores empresas y profesionales relacionados con el tema mostraron las últimas novedades e innovaciones. Hola, ¿cómo están? Estamos en Sofa 2015, soy Arua Levirú, cosplayer de la ciudad de Medellín. Este año vengo con un stand, con un grupo creativo, con una productora en gran formato llamada Vimana, quien hace este tipo de cosas que vemos acá. Y por supuesto, vengo yo haciendo cosplay como todos los años para la gente de aquí de Sofa y compartiendo todo mi trabajo con ustedes. Todo lo que vemos acá son años y años de hacer y hacer cosplay y de sumar y sumar a la cultura que hacemos, las hobbies que tenemos, las cosas que queremos y amamos. Así que los invito a que estén supremamente pendientes de todas las noticias que van a tener en la página de Arua Levirú en Facebook. También recuerden que está Vimana, productora en gran formato, donde van a encontrar todo tipo de monstruos, todo tipo de criaturas fantásticas, todas estas cosas que nosotros soñamos y nos gustan y amamos. Ahí van a estar, desde la ciudad de Medellín, Arua Levirú y Vimana. Coleccionistas de cómics fanáticos de la ciencia ficción, curiosos de la robótica, expertos en deportes extremos, cosplayers, gamers, actores, dobladores de voz y familias, todos reunidos en un solo lugar para entender y reconocer la necesidad de enfrentarnos a un nuevo tipo de cultura, la cultura del tiempo libre. Mi nombre es Dalia Ríos, vengo por el ambiente, en realidad no me inscribí a nada, no estoy participando. Me demoré más o menos dos meses en hacer el cosplay. A veces uno piensa que el disfraz no es así, mejor dicho, la gran cosa, pero acá es donde te das cuenta que no quedo tan mal. Mi nombre es José y pues soy Harley Quinn y me gusta la experiencia que vivo en el Sofa porque es un lugar donde la gente tiene mucha libertad acerca de, pues sobre esta cultura más que todo, sobre la cultura geek o freaky o los atacos, todos tienen libertad para expresarse libremente en este lugar sin ser juzgados. A mí me gusta venir al Sofa, exactamente por eso, porque la gente tiene mucha libertad aquí. Pues mi cosplay es Harley Quinn, ella es la novedad del Joker y la verdad me gusta hacer cosplay, hago cosplay de hace dos años porque pues no sé, es bueno, es una linda experiencia poder ser tu personaje favorito por un día. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los lectores de Estereofónica.com Hola, mi nombre es Alejandra Marín, vengo al Sofa porque me fascina mucho desde muy pequeña toda la cultura japonesa, el anime, el manga y todo lo que tiene que ver con la cultura oriental. Mi personaje se llama Hatsune Miku, es una diva virtual que actualmente hace conciertos por todo el mundo y es más conocida en Japón. Es un holograma virtual y tiene este aspecto. Mi traje duró alrededor de dos meses sin ser construido, yo misma fabriqué algunas partes y también con la ayuda de mi familia pude llegar a estar visitado. Un saludo para Estereofónica.com Los invito a todos a que el próximo año vengan al Sofa, es muy divertido y van a encontrar mucha cantidad de cosas que hacer. Para el 2016 se espera que el festival tenga una mejor distribución de espacios y más variedad enfatizada en su principal objetivo que es el ocio y la fantasía. Más contenidos de calidad que permitan su crecimiento porque en el 2015 se encontraron pabellones llenos de stands donde prácticamente se vendía lo mismo y entre todo lo repetido esas opciones son cada vez más invisibles. Y a pesar de que en este año tuvo el mayor número de visitantes, fue reducido el espacio al haber tres pabellones ocupados, generando incomodidad al caminar y no poder disfrutar con agrado cada stand. Hola, mi nombre es Sebastián Belandia, los invito a este gran evento, la verdad no viene a conocer acá culturas juveniles en donde vemos diferentes tipos de gente con diferentes disfraces, cosplays, donde vemos variedad en cantidad de cualquier tipo de juego o película y pues la verdad uno se toma este tiempo para hacer reír a la gente, para hacerla feliz en un ámbito geek y los invito a esto.